Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Elección para cubrir el puesto del representante McCarthy Por el resto del mandato, el 21 de mayo El Partido Republicano continúa presionando para destituir a Mallorcas El PAC del Patriota reprende a Halley por la migración Senador demócrata cree que Joe debería pensarlo dos veces Antes de debatir sobre el patriota De Santis critica a Halley y dice Es financiada por Wall Street Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La elección especial para ocupar el escaño de California Del ex presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy En el Congreso, por el resto de su mandato Se llevará a cabo el 21 de mayo Según una proclama firmada por el gobernador de California Gavin Newsom Y publicada en un sitio web del Secretario de Estado de California El día de hoy La elección primaria especial para el escaño de McCarthy Se llevará a cabo el 19 de marzo Según el sitio web del Secretario de Estado Latinoamérica al Día De otro lado, los republicanos de la Cámara de Representantes Están ansiosos por seguir adelante con sus planes Para destituir al Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas Siempre y cuando los líderes del partido Aprueben el esfuerzo La representante Marjorie Tyler Green Republicana por Georgia Presentó una medida de juicio político Que fracasó en noviembre pasado Pero lo hizo sin la aprobación de los líderes republicanos De la Cámara de Representantes Ocho republicanos votaron con los demócratas En ese momento Para enviar el proyecto de ley A dicho comité Pero varios de esos republicanos Le dijeron a un medio a esta semana Que votarán para acusar a Mallorcas Si su liderazgo apoya el esfuerzo El representante John Duarte Republicano por California Dijo a un medio Que aunque votó en contra de la medida De juicio político anterior Votaría sí Si sale del comité Simplemente No bajo mociones privilegiadas Su colega Republicano de California El representante Darrell Issa Añadió que votaría Para recomendar que Mallorcas Sea acusado Si llegara a la sala He tenido que gestionar Responsabilidades gubernamentales complejas Dijo a un medio El representante Mark Molinaro Republicano de New York Si Mallorcas Trabajara para mí Y no lo hiciera Lo habría despedido El representante Don Bacon Republicano por Nebraska Dijo Es difícil defender El peor liderazgo Que jamás hayamos visto En la frontera Bacon señaló Que planea sopesar Los argumentos De ambas partes Y partir de ahí El medio CNN Informó Que hay un plan De los republicanos De la Cámara de Representantes Para presentar Un esfuerzo De juicio político A través Del Comité De Seguridad Nacional De la Cámara de Representantes En lugar del típico Comité Judicial De la Cámara de Representantes Y que este plan Agregaron Agregaron No existe una base Para impugnar Para impugnar Para impugnar al secretario Mallorca Como lo han atestiguado Altos miembros De la mayoría Al patriota Reprendió a su rival La ex gobernadora La ex gobernadora Antes de que el patriota La eligiera Embajadora de Estados Unidos Ante las Naciones Unidas Donde dijo En ese momento Que era una falta De respeto De escribir A los extranjeros Que cruzaron Irregularmente La frontera Con personas negativas Dicho esto Somos un país De extranjeros Dijo entonces Halley Soy La orgullosa Hija de padres Indios Que nos Recordaban Todos los días Los bendecidos Que son Lo bendecido Que somos Por vivir En este país Les molesta Que la gente Venga aquí Regularmente Pero tengamos En cuenta Que estas personas Que quieren venir aquí También quieren venir En busca de una vida mejor También tienen hijos También tienen corazón Así que No necesitamos ser Es una falta De respeto No necesitamos Hablar de ellos Como personas negativas No lo son Son familias Que quieren Una vida mejor Y están desesperadas Por llegar aquí El anuncio Publicado hoy También afirma Que Halley Está en contra De la construcción De un muro En la frontera Entre Estados Unidos Y México Diciendo que ella Es demasiado débil Demasiado liberal Para arreglar la frontera Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Parece que los demócratas Quieren que Joe Evite debatir Con el patriota El senador demócrata Dick Durbin Dijo que Joe Debería pensarlo Dos veces Antes de debatir Con el patriota Los legisladores demócratas Desconfían De la perspectiva De que Joe Debata Con el presidente patriota Teniendo que poner A los dos juntos En el escenario Solo elevaría Al probable Candidato republicano Sin embargo A los legisladores demócratas No les agrada Ese escenario Me lo pensaría Dos veces Dijo el líder Demócrata Del senado Dick Durbin De Illinois Sobre la perspectiva De que Joe Debata Con el patriota Estuve físicamente presente En uno De los debates Del patriota Con Hillary Clinton Y lo vi hacer Y decir Cosas escandalosas Es simplemente Una oportunidad Para que él muestre Su extremismo El patriota Dijo que espera Debatir con Joe Dijo que haría Tantos debates Como quisieran El patriota Dice que está Ansioso Por debatir Con Joe Incluso Si los debates Están patrocinados Por la comisión No partidista De debates Presidenciales Y dice Que está Abierto a debatir Con un solo Rival republicano Si surge Un rival serio Después de las primarias De New Hampshire Al patriota Que hasta ahora Se ha saltado Todos los debates Primarios Citando su amplia Ventaja En las encuestas Se le preguntó Si debatería Con Joe Si fuera nombrado Candidato de su partido Durante una entrevista Con un medio Oh Espero con ansias Eso Respondió el patriota ¿Qué tal Diez debates? Son totalmente Negativos Dicho esto Yo haría Veinte debates Aunque estuvieran Organizados Por ellos Haría tantos Debates Como quisieran Afirmó Haría un debate Todas las noches Con este tipo Latinoamérica Al día De otro lado La campaña Presidencial Del gobernador De Florida De Aaron De Santis Apuntó A la ex gobernadora De Carolina del Sur Nikki Haley Cuando lanzó Su anuncio En video De cierre En Iogua A solo una semana Del caucus Republicano De Iogua De Santis Y Haley Está luchando Para ser La segunda opción Clara Detrás Del actual Favorito De las primarias Republicanas El presidente Patriota Encuestas recientes Muestran a De Santis Con ventaja Sobre Haley En Iogua Van detrás Del patriota Por amplios márgenes En ambos estados Al caucus De Iogua Del 15 de enero Le seguirán Las primarias De New Hampshire Del 23 de enero Para dar inicio A la temporada De primarias Republicanas Del 2024 La campaña De De Santis Utilizó su nuevo Anuncio de video Para decir Que su candidato Se postula Por sus problemas Mientras que El patriota Se postula Por sus problemas Nikki Haley Se postula Por los problemas De sus donantes El anuncio También criticaba A Haley Financiada Por Wall Street Por decir Sabes que Iogua lo inicia Sabes que tú New Hampshire Lo corrige Haley Menosprecia Los caucus Y te insulta Dice una voz Masculina En el video Es Ron De Santis Quien encarna Y defiende Los valores De la fe Familia Y la libertad De Iogua El anuncio De 30 segundos Titulado Iogua Insults Versus Iogua Values Se transmitirá Por televisión Abierta por cable En los mercados De medios De Desmoines Seda Robbins Y Davenport De Santis Ha contado Con el respaldo De la gobernadora Republicana De Iogua Kim Reynolds Y de Bob Van der Plas Presidente Y director ejecutivo De Family Leader Una organización Socialmente conservadora En el estado De Hawkeye De Santis Ha visto Los 99 condados De Iogua Incluso Hizo campaña En el estado Entre Navidad Y Año Nuevo Y celebró Un evento De Noche Vieja En West Desmoines Para sus seguidores Un medio Informó La semana pasada Que los candidatos Presidenciales Republicanos Y sus comités De acción política Habían invertido Más de 105 millones De dólares En publicidad En Iogua Antes del caucus Estatal del 15 de enero El medio NBC Dijo que los candidatos Y grupos republicanos Probablemente Gastarían al menos Otros 7.5 millones De dólares En Iogua Antes del caucus Halley De Santis Y Zupac Han representado Una gran parte Del gasto Ya que cada candidato Apunta A un buen final En el primer estado Del país En la temporada De primarias Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias